Murcia Murcia Nico Style Murcia Style Que hablamos como el culo, dicen siempre los de arriba Lo que pasa es que no saben que ahorramos en saliva Y digo yo que importa si tengo o no tengo acento Si nos entendemos todos los de fuera y los de dentro Digo H y que es una palabra cariñosa Decimos pijo y que se nos llena toda la boca Va para J y que es una cosa muy sabrosa Que hablo mal porque y hablamos mal porque Si quieres podemos pronunciar las S Pa' que si es nuestra tierra y estamos orgullosos Y enamorados de estrella de Levante y Don Simón Murcia Nico Style Murcia Style Murcia Nico Style Murcia Style Murcia Nico Style Estoy hasta la polla de que nos traten de paletos Se creen que viajo en burra cuando ellos van en metro Y luego en manadas pa' la manga todo el verano Pa' eso sí, eh, pa' eso sí, eh, pa' eso sí no quiere irse pa' eso sí Digo H y que es una palabra cariñosa Decimos pijo y que se nos llena toda la boca Zarangoño y que es una cosa muy sabrosa Que hablo mal porque hablamos mal porque